Desde Iscamen se ha presentado un manual de tratamiento incluento para el manejo de cátara. Buscamos que los productores tengan diversas herramientas para poder utilizarlas y poder ahuyentar estas aves en zonas productivas. Además se ha iniciado un trabajo en conjunto entre Iscamen, la Fundación Cuyunche y la Municipalidad de General San Martín para la liberación de aves rapaces como parte del control biológico de catas. Las aves rapaces han sido recuperadas y liberadas en zonas productivas de San Martín donde cumplen la función de disuadir a las catas de estas áreas cultivables. ¿Este control arrancó ahora y cuánto tiempo dura, Oscar? Sí, es una alternativa más, es tratar de buscar la posibilidad y la manera de combatir a las catas que se terminan transformando en un flagelo para los productores y sobre todo, repito, para aquellos frutales que son de carozo, almendras, durazno, ciruelas, tabacos, terminan padeciendo esta invasión de catas durante la época de la primavera-verano.